Nos pasamos la vida esforzándonos por ser más, por conseguir más y nos olvidamos de vivir. Hola, soy Isabel Rolo y bienvenido a tu show, Let It Shine. Bienvenidos a Déjalo Brillar o Let It Shine Show, como diríamos en inglés. Hoy tenemos con nosotros a la cantautora chilena Ángela Roa. Bienvenida Ángela. Muchas gracias Isabel por tenerme aquí. Encantado de tenerte en Let It Shine o Déjalo Brillar, como diríamos en español. Eso me gusta más, Déjalo Brillar. Déjalo Brillar. Dale luz, ¿no? Dale luz. Bien. Te empolva tu talento. Bienvenida de nuevo al show y para la gente que no conoce, ¿quién es Ángela? Ay, ay. Bueno, yo creo que yo como cualquier otro ser humano soy la acumulación de experiencias, ¿no? De experiencias, de vivencias, de emociones. Yo soy, nací en Chile, pero he vivido en diferentes países y en este momento estoy aquí. Llevo ya un largo tiempo aquí, en Los Ángeles, en Estados Unidos, en California. ¿Por qué te viniste a Los Ángeles? Pues, pues el amor. El amor te lleva por los caminos. El amor. El amor poderoso. Y bueno, pero dime, ¿quién es Ángela? Yo, como te digo, soy originaria de Chile. Salí por segunda vez en el año 77 con mi madre y mi hermana, debido a los problemas políticos que había en mi país. Nos exiliamos en Montreal, Canadá. Y a partir de ese momento yo me integro en el grupo de los exiliados chilenos y me integro a las peñas. Las peñas son estos, cuando uno se junta y hace música. Y es así también como me pongo a cantar. Entonces, de ahí viene todo este camino musical, ¿no? Que empieza por, creo que sigue siendo mucho por solidaridad. Y luego ya llevo más o menos 30 años aquí. O no, un poquito menos, espérate. Llevo como 26 años aquí. En los Estados Unidos, en el sur de California. ¿Eres una cantautora? Eso es lo que dicen. Parece que una cantautora si pones, yo digo, palabras, pensamientos, con un poco de armonía, ¿no? De ritmo. ¿Qué te inspira? Yo pienso, primero que nada, mi gran y profunda conexión, a pesar de tantos años afuera, con América Latina. Me inspira toda esa América Latina, todo ese sueño tan grande que decía Simón Bolívar, para aquellos que lo conocen. Me inspira nuestra resistencia, nuestra capacidad de salir adelante. Me inspira el amor que tenemos por nuestras luchas. Me inspiran nuestros desafíos. Me inspiran las injusticias. Somos un continente, al menos la parte latinoamericana, con mucha riqueza, con mucha poesía, con mucho canto, con mucha lucha, con mucha esperanza. Todo eso es lo que a mí me inspira. El ser humano. ¿Tu música es canción de protesta? Yo canté bastante canción de protesta y soy muy familiarizada con la canción de protesta. Yo creo que mi música tiene un poco de eso y tiene un poquito de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vivía en Montreal, descubro mucho más de cerca la música africana, la música árabe, la música haitiana. Y yo creo que al final uno se enuche sin darse cuenta, porque yo ni siquiera soy músico. Y todo eso va incorporándose. Entonces, sí, hay una parte un poquito rebelde, ¿no? O de apuntar a cosas que a mí me parecen que no nos podemos callar. ¿Tu música tiene influencia afroamericana, dirías? Afroamericana, si tú te refieres al ritmo de acá, yo pienso que lo que yo hago muy humildemente, puedes tal vez encontrar un poquito del sentir afro-latino, puedes encontrar un poquito, por ejemplo, influencia de Brasil, pero cosas muy, muy leves, muy simples, muy humildemente, con, por supuesto, cosas también típicas de los ritmos de América del Sur y de Chile, ¿no? Es un poquito una amalgama, pero, en fin, es lo que es, no sé. Eso es pegadiza tu música. Dicen que sí, porque tal vez es muy simple y repetitiva, lo que no tiene nada de malo. Acabas brillando, como... Bueno, gracias por lo de brillar, no estoy segura, Isabel. Lo único que sé es que el cantar, el comunicar a través del canto, es también, para mí es esencial. Me ha ayudado en la vida, en los momentos tal vez también más difíciles, todos tenemos momentos de desafíos y difíciles. ¿Naciste cantando? ¿Sabes qué? Mi madre dice que yo nací regañando. ¿Regañando? Tal vez regañar es una manera de cantar. Lo que sí sé es que desde chica el ritmo, ¿no? La música, el baile me atraía. Yo vengo de un, que lo estaba comentando, de un abuelo al cual yo amé mucho. Él era de una familia muy pobre andaluza, de la parte sur, donde está toda la... De la parte sur de España, donde está toda la influencia con los moros. Yo soy de Extremadura. Toda la parte árabe influenció muy fuerte. Y aunque a veces tal vez no se quiera reconocer, hay una marca ahí, ¿no? Hay una mezcla. Y yo pienso que tal vez esta cosa, esta cuestión un poco rítmica, yo digo a veces que viene de por ahí. Yo sé que a él le gustaba cantar. De la influencia española. Y árabe, yo digo, porque esa es una parte donde hay una mezcla muy grande, ¿no? Sí. Una influencia muy grande. En fin. Somos parte. Somos. Yo creo que estamos todos unidos y mezclados. Es parte de nosotros. Exacto. Estamos conectados. Bueno, entonces ahí, pero también, ¿no? El hecho de estar en una familia donde se escuchaba música, de un país también donde se hace música. La música es una cosa universal, ¿no? Es el lenguaje universal. ¿Recuerdas cuándo compusiste tu primera canción, Ángela? Ay, ay. Sí, yo creo, yo creo que fue una canción que le hice a mi mamá cuando yo tenía como 12 años, creo. ¿Y ya querías ser cantante a los 12 años? No es que yo quisiera ser cantante. Yo tampoco me considero realmente no ser una cantante. Yo creo que siempre me llamó la atención el cantar y era algo espontáneo, ¿no? Bien o mal era algo espontáneo. Y entonces después la gente empezó a decir, oye, ¿por qué no cantas? Mira, cantas bien. Entonces, esas cosas que me hicieron. ¿Parte de ti? Tal vez. La necesidad de expresarse. Algunos lo hacen visualmente, ¿no? Otros escriben poesía. Sí, a mí cantar me gusta. Cuando tú dices que tú te expresas a través de la música, ¿te expresan más a la hora de escribir o a la hora de coger tu guitarra y ponerte a cantar? ¿Qué es más, la guitarra, tu voz o el escribir? Yo ni siquiera soy guitarrista. Yo trabajo, entre paréntesis, tengo un muy buen compañero de música, en la cuestión musical, un muy buen guitarrista. Yo creo que lo que sí, cuando canto y cuando logro relajarme y sentir el momento, hay una intensidad que viene de adentro y que me gusta mucho, ¿no? Que también te da una especie de vulnerabilidad, porque es como un poquito mostrarse. Yo creo que ese es un proceso que disfruto mucho. Escribir, también es, lo rico es a veces poder plasmar, y te digo de una manera muy simple, algunos sentimientos, emociones o cosas que uno percibe, ¿no? Pero el momento en que las tocas y si te salen con corazón, y si además la gente responde a ti, ese es el placer más grande. ¿Te importa mucho que la gente responda? ¿O realmente te pones y pase lo que pase? No, tengo que ser muy sincera y puede sonar tal vez un poco, no quiero sonar, a ver, creída o nada de eso, o superficial. Pero para mí sí es importante. Si una persona reacciona a la que yo estoy compartiendo, en realidad me da un poquito de alas. Y creo porque yo tengo mucha vulnerabilidad con todo esto. Entonces, si hay un momento que yo le llamo mágico, en que alguien se conmueve o alguien dice, oye, me gustó, eso es lo que me impulsa a seguir. Sí, pero la vulnerabilidad es parte del arte. Yo pienso que sin eso no podríamos ser auténticos, ni podríamos hacer nada artístico. Pero yo creo que algunos la manejan mejor que otros. Yo no sé si yo manejo. Pero la verdad es que lo tengo que decir, porque si no expreso lo de la vulnerabilidad, creo que hay una falta de honestidad. ¿Te sientes vulnerable cuando estás cantando con tu guitarra? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y cuando escribes, cómo te sientes? Ahora un poco mejor. Me tomó muchos años. Y siempre hay una cosita que se retuerce por dentro cuando hay que presentar algo, ¿no? Pero, ¿no parece contradictorio, Ángela, el que te sientas vulnerable y que lo sigas haciendo con gusto? Pero yo creo que soy una persona de profundas contradicciones, como muchos de los otros, Isabel. Yo pienso que somos contradicciones. Ahora es esta batalla, ¿no? De que el placer al mismo tiempo gana, me imagino, porque termino cantando. ¿Cuántas canciones tienes? Yo creo que tengo más de 15, no todas trabajadas, no todas terminadas. Es un proceso lento, es un proceso... Yo necesito siempre de alguien para que me las arregle también, ¿no? Los arreglistas son muy importantes. Pero ideas, además, muchas. Por ahí, yo diría, más de 10, al menos, 15. O sea, que eres perfeccionista con tus canciones. ¿Te gusta mascarlas, saborearlas? Lo que sucede es que creo que toma tiempo poder fraguar una idea. No siempre tengo el tiempo. Y también porque creo que yo he empezado a aceptar un poco y a respetar un poquito más lo que yo hago en lo que yo escribo en estos últimos años. Entonces, me tomó un tiempo poder decir, bueno, ¿saben quién? Mira, esto es mío. ¿Cuál es tu canción favorita? Hola, ¿qué más te sientes? Bueno, porque yo también hago lo que aquí le dicen covers, ¿no? No, pero es de las tuyas. De las mías. Hay una que otra cancioncita que ahora me está gustando, que entre paréntesis creo que dos de ellas las voy a hacer ahora. No sé si tengo una favorita, creo que cada una expresa algo un poquito diferente o son inspiradas tal vez por detalles diferentes. No sé si tengo algo favorito. Hay una canción, eso sí, que yo respeto y que acabo de grabar y que me salió debido a que yo empecé, he ido tres veces a Phoenix, Arizona. Y un amigo mío montó unos pequeños conciertos donde 60 personas, 50 personas, pero de una comunidad, sobre todo mexicana, también habían algunas personas de Puerto Rico, conocidos chilenos, una colombiana. Pero por supuesto Phoenix, Arizona tiene una población mexicana muy grande. Y menciono esto porque parte de este público, el cual se han transformado, algunos de ellos, en personas muy queridas, son compañeras y compañeros indocumentados. Lo que hizo que esta experiencia fuera aún más significativa para mí, porque quiero aprovechar de decir que somos 11 millones de indocumentados no ilegales y 11 millones de voces no se pueden callar. De indocumentados, ¿cuál es la diferencia entre indocumentados o ilegales? Es la terminología. Para mí no existe un ser humano ilegal, ni aquí, ni en España, ni en ninguna parte del mundo. Porque además el tema de los indocumentados, a mí me parece que es alguien que no tiene un documento. Mano Chao ha hablado de eso mucho y otros. Es simplemente un papel. La gente viaja a través del mundo y a través de la historia, lo hemos visto, ¿verdad? Por necesidades. Este país fue fundado, sí, en parte por estas avalanchas de gente que venía a Europa con necesidades. Pero había un pueblo originario, ¿verdad? Entonces, con mucha dignidad, indocumentados. Los hay también en España, los hay también ahora en mi país. Entonces yo fui tres veces y establezco esta relación con un grupo de ellos. Y un grupo de ellas son madres que sus hijos son indocumentados. Y este es el movimiento de los soñadores que estaban, ¿no? De los dreamers. Y estas mujeres me cuentan esta historia de cómo ellas, al ver a sus hijos, dar esta batalla y decir, basta con el miedo, basta con el temor. Ellas rompen el círculo del temor y se incorporan a esta lucha. Y entonces yo hago una cancioncita que a mí me inspira, fue inspirada en ver todo esto, ¿no? ¿Y cómo se llama la canción? La canción se llama Solo porque trabajo. Solo porque trabajo. ¿Y la vas a cantar hoy en el día? No, hoy día, fíjate, que chas y ocho. ¿Qué canciones vas a cantar? Hoy día creo que son unas cancioncitas así como más del corazoncito, de esas cosas que a veces... ¿Cómo cuál? Pues yo tengo una canción que salió hace poco, que yo creo que es un poco la visión de una mujer declarándole un poco el amor. Digo yo, y no soy yo. Yo me inspiro en mis amigas, en las fotos, en las cosas que me cuentan. Son canciones de amor, diría yo, ¿no? De amor y de desafío y de vida. Y por supuesto es redundante decirlo desde un punto de vista femenino. Y ya más madurito diría. Yo, con mi mano en tu cintura, pa' que no quepa la duda que ahora me toca a mí. A desafiar lo establecido, yo encuentro en ti mi camino, la huella que un día perdí. A veces cargo encendido, otras apenas respiro, como cuesta es de vivir. Pero al topar con tu mirada, siento que me enracen alas, desafió mi porvenir. Pajarillo enjaulado, la mañana llegó, en que tu dulce canto engalane mi amor. ¡Abriré yo tu jaula, y tú mi corazón! ¡Uniremos el vuelo, y te daré mi flor! ¡Enciendan las luces, mi niña, que llegó esta maravilla, y espero se quede aquí. Maravilla de nuestras vidas, pedacitos de alegría, que hilvano a mí vivir. ¡Ay, yo pegadita a tu cintura, no te pondré ataduras, me basta tu sonreír! ¡Yo con mi mano en tu cintura, pa' que no quepa la duda, que ahora me toca a mí! Pajarillo enjaulado, la mañana llegó, en que tu dulce canto engalane a mi amor. ¡Abriré yo tu jaula, y tú mi corazón! ¡Uniremos el vuelo, te daré yo mi flor! ¡Blu, blu, 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 bl Blue, 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 blue. Blue. The sky is blue. ¿icas del amor? Si, fíjate las dos. las dos, estoy en duda cuál va a ser la segunda ahí podemos decidir hay una canción tuya que me gusta inspirado por el amor en realidad el amor es esta ruedita que nos hace girar hay una canción tuya que me encanta claro Efímeros momentos sí, fíjate esa necesito un buen guitarrista porque es un ritmo pero podías tocar algunos acordes para mí no creo que no pero te prometo que yo puedo regresar y podemos cubrir eso lo que pasa es que esa canción sí tiene un ritmo de bosa y lo hago con este compañero músico, guitarrista muy bueno y me gustaría reservarlo para la próxima porque es algo es una canción además que yo le dedico a mi madre oh, Efímeros momentos sí, fíjate es basada en mi madre cae enferma y luego eventualmente yo perdí a mi madre y es una canción al que no parezca inspirada y dedicada a ella ay, mi Vidalita tú me estás costando canciones y poemas de algún sobresalto canciones y poemas de algún sobresalto ay, mi Vidalita ay, mi Vidalita cuánto desenfado cuánto desafío cuánto puro engaño cuánto desafío cuánto puro engaño un pájaro un pájaro aletea en mi pecho en mi vientre inquietas mariposas y en el laberinto de la vida se confunden un poco las cosas un pájaro aletea en mi pecho en mi vientre inquietas mariposas y en el laberinto de la vida se confunden un poco las cosas ay, mi Vidalita desde el tenue ocaso debo tus palabras las ato a mi lazo debo tus palabras las ato a mi lazo ay, mi Vidalita amor y batalla y alguna esperanza que alumbre mi alma y alguna esperanza que alumbre mi alma en el pozo oscuro de tus ojos veré reflejado mi deseo tembloroso y tímido destello en el fondo oscuro en el fondo oscuro de tus ojos veré reflejado veré reflejado mi deseo tembloroso tímido destello destello brevedad pasajero momento ay, mi Vidalita cantando bueno pues los dejo en buenas manos con Ángela Roa bienvenida y te esperamos nuevamente en el show definitivamente Isabel y recuerden déjenlo brillar brillen let it shine yo toco desafinado a mí me gusta salgado el frijol con el arroz caramba es muy tubón 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 yo me alzo con galeano me apasiono con violeta pa' mí me dio las palabras que camina con Guevara ay, se sí, bombón, bombón ay, se sí, bombón ay, se sí, bombón ay, se sí, bombón ay, se sí, bombón ando un poco confundida tan grande la herida y tanto por amar trida y mi alfonsina mi domitila mi Juana Azurduy pa' mí para mi bombero oye, ño, ño, ñero con Víctor melancolía con Roque arde la vida allende la moneda los nietos y sus abuelas ay, qué dolor, dolor ay, qué dolor ay, qué dolor, dolor ay, qué dolor yo llevo todo en mis venas me muevo hasta con cadenas silvio me hizo más ardiente un chico y yo mi ventre ay, se sí, bombón, bombón es muy tú, bombón ay, se sí, bombón, bombón es muy tú, bombón tanta sangre que palpita la historia nos habita tanto por añadir a mi querido Giorgio, Giorgio Amado mi Simón Bolívar mi Guillén y mi Martín yo toco Codesacinado voy a yeye Icho To Codesacinado وoyoyoy ¡yo toco Codesacinado! yo toco Codesacinado обón,offo, Neto, Desacinado tocamos desafinado ¡Gracias! 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 Deja brillar tu camino, acepta mi invitación Si tienes algún talento te esperamos corazón Y del cielo tan hermoso caerán millones de estrellas Ya lo mejor brillarás y serás una de ellas Y serás una de ellas Todos tenemos talento y este programa es latino Te abre puertas al mundo y brillará tu destino Todos tenemos talento y este programa es latino Te abre puertas al mundo y brillará tu destino Let it shine, let it shine, let it shine Y serás una de ellas Y serás una de ellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!